Si 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 Ay, como te invito, que? Ay, voy, ya te voy a invitar yo Ay, wey La quiero escuchar otra vez, que fue La quiero escuchar otra vez, wey No, chicas, que muéngase Ya, pues aquí también Ya, pues aquí también Espérate Ay, wey Ahí está Ya estamos en una inscripción Ya voy a abrir Ah, ya 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 Que Buenas Tan perro leche Ya 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 Yo creo Ramón Ya 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 ¿Cuál soy yo? ¿O soy el rojo? No, no, no. No, no, no. ¿A quién te corres para abajo? Necesitas quedarte arriba. No, dejamos abierto acá. Dejamos mal a Javier. Ya ves, dejamos abierto. Ya está bien. Pero necesitamos tener... Tenemos que tener el balón. Ya me salió. A ver si tampoco me quitan. Para esto es una porreada. He's there. A.W.T. What the way? That's fair to say. What's happening? Boobos. What the way? What the way? What do I see? What the way? Bita man. What the way? I see. But it's a... En la BG 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 Pero no quiero jugar Pero no sé que vamos a jugar otra vez juntos No, pero no Pero no Un poco contra mi Ya sé lo que voy a Quiero Espérate, voy a buscar como ponerle el destapada No, ya ves Todavía estoy igual Siempre te No, ya ves 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 Se no puede que y 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 Si la vida te da Guadalajara Si hay ambición pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque esta formación se los permite creo que el técnico mismo desde el dibujo desde la pizarra les ha dado licencia para ir a ofender al contrario Ahí están los titulares para el conjunto Merengue y estos son los que saltan hoy para el Real Madrid Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos Se acerca zona de ataque ¿Cómo robar un caramelo a un niño? La tiene Gareth Bale El balón queda justo en el centro del terreno Eh, ¿qué pedo? Eso yo fui fuera del balón Hay que empezar a jugar ¡Jaja! Hoy lo dejaron sin pelota Lleva la pelota a zona de peligro José Juan Vásquez Se ha jugado mucho en la entrada al balón Sale disparado Toca y toca por los cortados Tiene que buscar el espacio Vuelve con el zapatazo Vuelve con el zapatazo Y al final de todo el tiro de esquina Vuelve con el zapatazo Ay, güey Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina También lo quito jugando Parece que tuvieron piernas ¡Puedo chomar! ¡Puedo chomar! ¡Puedo chomar! ¡Es buena! ¡No! No fue... Cristiano Ronaldo Y ahí le pega la perra Ohhhh ¡Rodrigo! ¡Bien salvado el balón! ¡Dijo que te detengo y lo mames! ¡Nombre! Se lleva un pinche gol a los externos Con la pelota Carabajal El jugador recibe apoyo Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? ¡Ahí está el árbitro que decimos que es lateral! Toni Kroos ¡Ay, güey! Transporta la pelota a zona de ataque Se ha quedado muy bien con la pelota ¡Ah! ¡Qué patada! ¡Ah! ¡Olo! ¡Ah! ¡Ah! Matine Garaz Béol Matine Garaz Béol La pelota que queda en la defensa ¡Ah! ¡Shh! Luka Modriks Luka Modriks Luka Modriks Mark Gamer Subscribe Like this video Playing FIFA Crack Crack What crack 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 Ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar. Quizá por ese encuentro la oportunidad. No lo deja pasar. I'm watching. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no nosotros también Chile Pineda Pineda Pasión El son de auxilio Ay ni el valdi Ah, esto es un brazo, pero... Ah, esto es un brazo, pero... Ah, esto es un brazo, pero... Ah, pinche pantalla... ¡Qué buen zapatoso! ¡Mete las manos, el arquero, y se queda con el balón! Madrins... ¡Lleva la pelota en peligro! ¡Rodrigo! ¡Lleva la pelota en peligro! ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota en peligro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Que vamos a jugar otra vez? ¿Que? 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 ¿Otro para el pedazo o que? Vale, otro puede, otro. ¿Vamos? ¡Ahh! Ahí voy. No, no, no Mándome otra No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Modric Luka Modric Con la pelota Carvajal Buena pelota por la banda Después de 60 Pierde la pelota Iván Rakitic Pésimo servicio Lleva la pelota a zona de peligro El disparo y ha pasado cerca Gigantesca atacada Ahí saca de arco Sorteos Sorteos Que son los sorteos Que son Sorteos ¿Sorteos? Sí ¿Eh? ¿Sorteos no? Sí, ¿qué es eso? No, de lo contrario Se quedan con la pelota Ah, pues son como cuando regalas Cuando están regalando algo Oh ¿Qué más mera de perder el balón? ¿Modric? ¿Sí? Oh, no No, alguien preguntó Fanbasis Sí Sí Es un gol Apenas Enorme gigantesca Lo ha empatado todo de nuevo Un gol hecho más sencillo si cabe por el despiste del arquero Este arquero, yo no me explico cómo puedo estar jugando en un equipo tan importante Hay tablas en el marcador, uno para cada uno El 3, el peluquín ¿Qué parada tan perrón? 5 minutos, el marcador está 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido Weewee Vamos a comenzar el segundo tiempo Vamos Vamos a comenzar En el live stream y en el YouTube Sale De la palabra El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Oh Lebron James A la izquierda Así están las cosas Señoras y señores 2 a 1 Ahora Jordi Alba Muy bien Cortado el juego ahora Y ahora que hace Ya tiene la pelota que nos quema Y la defensa lo ha parado ahí James Rodriguez Pa que ya es Si pa A la izquierda El final Vamos El final El final ¿Qué? ¿Por qué cosa anahe? Black Gareth Bale ¿Qué le vas a dar? Me dieron la monea a mí. Yo no voy a dar la tienda. Entra el jugador y que ya tenga una. Vuelve a aparecer de una gran agregadora. Le salga la pelota que sigue libre. El disparo ha pasado cerca. Un último esfuerzo de la defensa. Lo de balaste. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí tiene el empate. El empate. El empate. El empate. El empate. Qué buena. Con qué facilidad le sacó la pelota. Con qué facilidad le quitó la pelota. El empate. El empate. El empate. Obsigh. No pase el empate. El empate. Lleva la pelota. Se venga a cifra en la pelota. Solo 20 minutos. ¿Cuánto le están quedando este partido? Toni Kroos. ¡Sí, no líbrele! Ya. ¿Pero qué? ¡Bájale! Ahí le llega, lo va a recibir, pero también le llega la marca. Se acerca, zona de ataque. ¡Ahí va a tener Renate! ¡No! ¡No te acerques! Cristiano Ronaldo. ¡Este tiene Manuano! ¡Bel! ¡Bel! ¡Veo! 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 Rita, espérate. ¡Ahí va a tener Renate! ¡Para que la destaca sea aún más clara! ¡Imposible! ¡No voy a remontarla! ¿Eh? ¡Así como en algún momento nos preguntábamos dónde está Wally! ¡Ahora tú sigues le mando hasta Wally! ¡Me parece que tiene el familiar atrás del arco! ¡Porque lo estaba mirando con a ellos! ¡No voy a remontarla! ¡Se les acaba de escapar la pelota! ¡Tengo que dejar en claro que le... ¡Jame Rodríguez! ¡Se van acercando! ¡Vino una oportunidad clara! ¡Está transitando el perímetro del área! ¡Buscando un espacio! ¡Ha entrado muy bien! ¡Leal! ¡Se viene! ¡Rodríguez! ¡Esperamos que anotara! ¡Que no volvemos! ¡Rodríguez! ¡Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón! ¡Ha pegado la pelota el defensor que será Kornal! ¡Kornal! ¡Ni lo toqué! ¡Va el disparo! ¡La pelota es absorbida por el cortiro! ¡Qué feo! ¡No se siente! ¡Que se mueva! ¡Se va a tomar aquí para arriba! ¡Impresión de peligro! ¡Ha perdido la pelota! ¡Ay, recuperad! ¡Hoy mío! ¡Súper! ¡Súper! ¡Sí! ¡Penal! ¡Ah, chinga! ¡Oh! ¡Penal! ¡Pero me quitaron a Pepe! ¡Ya basta de empujones, de agarrones! ¡Como que se les ha olvidado que el fútbol es por abajo con los pies! ¡Bueno, con todo el respeto del mundo, pero esa falta fue plena! ¡No sé qué querés! ¡Al que sea fuera de la caja! ¡Esa pelota es pa' la arquero! ¡Esa pelota es pa' la arquero! ¡Esa pelota es pa' la arquero! ¡Hoy loco! ¡No sé! ¡Esa pelota es pa' la arquero! ¡Sin problemas! ¡El balón para la arquero! ¡Solamente caminando llego a esa pelota! 1,2,3,4 La última minicol Si como no El árbitro decidió no molestar a Pique Y ahora la llegó Una patota Ya ¡Ah! ¡Pinche Cristiano basura! ¡Pero se acabó! ¡Otro! ¿Te ayuda a que te descarreste el paladín, güey? ¿Eh? ¿No te gusta? ¿Qué? ¡Nada! ¡No me gusta nada! ¡Me más me gusta Fifa y! Fifa y el otro 0.7 3-0 ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ok, le! ¡Stop in the broadcast! ¡Ley, le!